Tres palabras, solamente... Hijo... Gracias por venir ¿Por qué me citaste en este lugar? ¿Qué? ¿No estás enterada de lo que pasa entre Guillermo y mi padre? ¿Que después de haber hecho pasar por su mejor amigo Durante tantos años le robó un teatro? ¿No sabes nada de esto tú? Guillermo fue mi amigo en el pasado Y ha sido el único que me ha ofrecido apoyo aquí ¿Por qué? No, yo creo que... Creo que tú no necesitas Ningún apoyo de este hombre Yo te puedo apoyar Yo te puedo buscar un lugar donde puedas vivir Cobro todos tus gastos Es que no es solo eso, Max ¿Recuerdas que pedí que vinieras para... Bueno, para contarte algo que es necesario que sepas Porque... Porque ha llegado el momento ¿Qué? El momento de que no te entiendo ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué tengo que saber? Algo que quizá va a sorprenderte mucho Pero es una gran verdad Yo soy tu verdadero padre Yo soy tu verdadero padre Yo soy tu verdadero padre ¿Qué dices? ¿De qué hablas? Guillermo, será mejor que hablemos de esto No, 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 Leonela No, no, no Lo dejaremos claro ahora mismo No hay nada que dejar claro Te conozco muy bien, Guillermo Será mentiroso y traicionero que eres Cuéntale Cuéntale de nuestra relación Cuéntale de nosotros De nuestra historia Es cierto, Max Tú no eres hijo de Osvaldo Sandoval Tú no eres hijo de Osvaldo Sandoval Tú no eres hijo de Osvaldo Sandoval Tú eres hijo... De Guillermo Quintana ¡Suscríbete al canal!